Live Y vamos a compartir entre ustedes Hombre Hombre, mujer Hombre, mujer Hombre, que estamos live Hombre, mujer Que estamos live Estamos live Estamos live Estamos live Que estamos live, hombre Hoy es el especial junto a Juan Guerniz y Auron ¿Live? Hoy es el especial junto a Juan Guerniz Hoy es el especial junto a Juan Guerniz y Auron ¿Te imaginas? ¿Qué pasa? Otro level A saber Voy a practicarlo A saber ¿Qué está pasando? Hello Hello Stream En Spanish Streamen Spanish Streamen Para los que quieran ver Ver el proceso De Dibujo Desde Cero Y vamos a poner acá En Twitch Dibujo Desde Cero En Spanish En Spanish Voy a poner Twitch S Seguirme en el proceso de un dibujo desde cero Y estar bien chill Bien chill Hablando en el chat En el chat No musica copyright No musica copyright No musica copyright Todo bien Todo bien Todo bien chill Todo bien chill Todo bien Todo bien Ok Relajado 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 Para echar un sueñito Pon team chilling Team chill Team chill Team chill Asta e Stream Stream Artstream Artstream Ah, pon Chill is the new hood Chill Chill Mentira Chillin Team chill Nada pues Todo bien relajado Para echar un sueñito En el chat Todo bien relajado Todo bien No musica copyright Todo bien relajado Todo bien Todo bien Pero Yo tengo una pregunta André Vamos a estar chill Unance y hablamos si no pues bueno si no se dan pues que se debe hacer pero el problema es que no tengo acá a ver hablemos de arte no sentimos y un que y una carita contenta y porque no más bien le mandas un beso le mando un beso mando un beso o le mando caritas de payaso no 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 un beso un beso porque un beso porque no se no te gusta mandar besos pues si no un beso une vale es mi un beso une un beso llama un beso llama ok ok a chitear alo stream en spanish para los que quieran pero mandale un buen beso ahí está porque hay besos buenos y hay besos mal que te pasa a ver está bien chila dando en el chat la música copioleta bien relajada bien chila alo stream el art art no sent ok yo creo que ya ya ay pero me voy a buscar un pero estábamos en directo hace 10 minutos no estábamos en directo pero es que mientras se que se comparten las redes ya tenemos dos compañeros si 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 dos invitaiños que de pronto no sabemos si dicen ingles o en español pero hasta que hablen hasta que hablen voy a compartir el ratitear esperame esperame aquí está sobre todo el demonomut porque vamos a dibujar eso hoy aquí está y el ratitear hay que 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 ratitear y ya nos ponemos a ello nos ponemos a ello nos ponemos a ello alaar un ratito alaar un ratito alaar un ratito super ready ok nos fuimos no fuimos eh aquí estamos ya ya dám ser ya 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 en como es que se llama esta china de 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 cambio de fantasía la inspiración de tu dibujo si la inspiración de mi dibujo se llama la de morada de marrón, como se llama? pero 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 esperame que me falto algo me falto algo y tu saludo mi saludo donde esta tu saludo? que me anima si a quedarme que me anima mejor dicho a dejarme todos mis dineros aquí en los bits buenas que mas? como esta usted señor? como es? jóvenes bienvenidos a un stream de arte normal un stream de arte espectacular con mucha gente como pueden ver colmadisimo colmadisimo de personas tienen que hacer cola para preguntar cositas tienen que hacer cola para preguntar cositas a ver bueno voy a hacer un un personaje mujer para el color marrón basada en aéritz ya que hicimos varios personajes basados en final fantasy lo hagamos los otros dos también que sería vamos a comenzar a perdonarte dime dime iba a decirte una pregunta trascendental que te pasa? ya que mencionas al personaje cabe la pregunta vas a dibujar a aéritz aéritz o aéritz o aéritz eh aéritz aéritz no es la misma no 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 es la misma no es la misma vamos a crear un personaje basado you know like basado basado basadísimo aéritz aéritz ¿para ti como te suena mejor? para ti como te suena mejor aéritz o aéritz ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Cómo te sientes más conexión con el personaje? A Eris, obviamente ¿Obviamente? ¿Por qué? No, no sé ¿No te parece que el TH le agrega como, no sé, un impacto al final? A Eris A Eris Bueno, vamos a dibujar Me dio una pesadera, Dios En pleno stream Vamos a dibujar a A Eris A Eris Y vamos a Intentar hacer Un personaje De color marrón O sea, que tenga como la personalidad de color marrón Y para el gris Si tú sale bien, es como si se llama el mancito De este mismo Final Fantasy, que es como grisecito Tiene con pelo gris El malo, ¿verdad? El malo, ah, Sephiroth Sephiroth Entonces le viene la pregunta ¿En quién te vas a basar? ¿En Sephiroth o en Sephiroth? ¿Pero por qué me preguntas eso? Mentiras Es que no, lo peor de todo Lo peor de todo es que si Digamos, si tú lo buscas A Eris A veces lo escriben con TH O a veces lo escriben con S Dependiendo de la traducción del juego Ya, dependiendo de la traducción Pues mira, o sea, es que este O sea, aquí en estos streams No solo son de artes También son de Estaba aprendiendo Noticias importantes Noticias importantes Estaba aprendiendo A algunos le dicen A Eris A otros le dicen A Bocetear Porque vamos a hacer El desceo Ok Yo tengo una duda ¿Por qué el marrón para La referencia? O sea, te vas a basar en A Eris Si Entonces, ¿por qué elegiste El color marrón? O sea, me da curiosidad Para A Eris Porque Pues no se le queda El color como tal O sea, el color Pues la verdad Yo no conozco muy bien la serie O sea, yo no la he jugado Yo el único apareamiento que jugué fue el 6 El de Terra El de Terra, sí Ese fue el que jugué ¿Y qué pasó con Terra? Pero menos hace falta el marrón y el gris Entonces me parece que pues Va con los colores Como que los personajes Y hace rato no hago No hago un personaje marrón mujer Bueno, sí, tengo la primera Mujer Pero el segundo creo que no Pero, o sea ¿El marrón qué era lo que representa? Es como Como Representa varias cosas Representa conservacionismo Representa Terquedad como fuerza Representa También un poquito de naturaleza Entonces Normalmente los personajes que son marrones Son fuertes Son conservadores O son como muy También cálidos Hay una parte que es como de calidades en el marrón Ya Normalmente son como los Como típico En el típico anime Que se va y se toma una cerveza Invita a la gente Amigo Pero es como maduro Pero es como maduro ¿Sí? Como Como maduro Como ese personaje maduro Listo, listo Un poquito acá Voy a poner un poquito como de De profundidad Porque siempre me Me cuesta ¿A ti que te gusta la saga? ¿Tú te jugaste Final Fantasy 7? Sí Me jugué el 7 Pero, pero, pero Debo decir que no me lo pase ¿No te lo pasaste? No, porque Pues lo estaba jugando súper Súper Viciado Súper ¿Tú sabes cómo soy yo? Sí, sí, sí Sí, cogiendo todo lo mejor Y todo eso Pero, no sé No sé si realmente pasó Lo que yo creo que pasó Pero llegué a una parte En una cueva Me acuerdo No voy a tirar ningún tipo de spoiler Pero llegué a una cueva Y había muchas rutas Y me fui a una ruta Como que los personajes se cayeron Y no fui capaz de salir Y quedé Y yo grabé O sea, como que grabé Y no me podía devolver Por donde había venido Ya Entonces me entró mi Mi duda existencial Como que ¿Será que era por el otro lado? ¿Será que me dejé un secreto? ¿Será que yo no sé qué? Y pues Me gusté tanto Y claro Como ya la única opción Era o volverlo a empezar O vivir con la duda O no saber si más adelante Realmente podía volver al mismo camino Probablemente hubiera sido así Entonces Esa duda hizo que yo pusiera otro juego Y pues una cosa llegó a la otra Y ya sabes Todavía vemos Pero no Me dan ganas de volverlo a rejugar Ya que Pero tengo ganas como de comprármelo en Steam Ya Es más Ahorita que llegué Que llegué ¿Cuándo serán las próximas Ofertas en Octubre? ¿De Otoño? En Septiembre De pronto En Septiembre A finales de Septiembre Sí, sí A finales de Septiembre Debe ser, ¿no? Entonces Si llega a pasar Pues Puede que me le eche un ojito al final Y tengo ganas de comprarme el 10 Porque es otro que me quiero jugar Creo que tengo ganas de volverlo a jugar El 7 también El 7 es bueno Pero no sé No me atrapó tanto Se me voy a poner esto Timelapse Record timelapse Ok Muy bien ¿Qué es un timelapse? Es que el programa En que yo estoy haciendo Crypt Studio Tiene la opción para Grabar el El proceso Del 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 personaje Ah Lo que uno Digamos Cuando en Patreon Regalan Regalan no Cuando tú en Patreon Te dan Como el ¿Cómo se hizo? Ah, sí Algo así Algo así Sí, sí, sí Pero Más rápido Sí, es parecidísimo Ya Ya ¿Mónica? Ya, sí Entonces Estábamos hablando de De cuáles son Me gustan Yo creo que mis preferidos Serían el 6 Y el 10 Y no sabría No sabría por cuál irme Pues para mí el 6 Porque fue el único que jugué Pues que el 6 es muy bueno Sí, sí Tú se lo pasaste No me acuerdo Sí, sí, sí Yo me lo pasé Yo me lo pasé Sí, si te lo pasaste No creo Sí, sí No Sí No, mentira Sí, sí Tira así Uy, Ander Yo tengo unas preguntas Bastante trascendentales Como siempre Dime Estaba chismos Diciendo aquí Tu panelcito este Que dice Corazones Y que Y quería O sea No es para que lo hagas Porque obviamente Valen corazones Y no te voy a decir Que lo hagas Simplemente que me cuentes ¿Qué es ese guata? Ah, de que me ¿Es que tú lees guata? Que sí, sí, sí Que la gente me hace tomar Un sorbito de agua Ah, guata Sí, sí, sí Ah, yo pensé que tú ibas a decir Algo como guata O algo así Ah, el guata de water Ah, water Ah, de verdad que son ingleses Bueno, pues Sí Ya, perfecto Perfecto Andora Translates ¿Es que tú Traduces algo Del inglés al español? Sí ¿Cómo es? Sí, sí No, al revés O al revés Sí, sí, sí ¿Y qué pasa si yo te digo algo? ¿Qué pasa si yo gasto Mis corazones En que tú me traduzcas algo Y no te sabes la traducción? Pues La busco ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo pedir devolución De mis corazones? No A ver ¿Qué más hay por acá? ¿Qué me parece? No, gastado ¿Qué es un poll? Poll es cuando Algo haces una encuesta Ah Y como ves Hay mucha gente Para poder encuestar Así que Ah, ya Y showdog Es mostrar al Romius O a Roxy Sí, sí, sí ¿Y eso es aleatorio? Aleatorio El que esté más cerca O sea, si yo quiero a Romius Tengo que estar pendiente Sí, tienes que estar pendiente Y esté cerquita En este momento Está cerquita Pero O sea, en este momento Es un buen momento Para donar 30.000 corazones En un showdog Sí, sí, sí Lo muestro Interrumpo su sueño Para mostrarlo Ok, ok Voy a ahorrar Ah, 10k nuggets Ah, esos son los nuggets Ah, ya Sí, sí, sí Someone a NFT raffle ¿Qué es eso? Que nada Que invocan Que invocan Que invocan una rifa de NFT De mi billetera De mi billetera O una que yo haya hecho A mano Get a custom monomood Ajá, ajá, ajá ¿Qué te parece? Eso está No, no, no Te pusiste Te pusiste arriba, ¿no? Pero mira, mira, mira Mira el precio Mira el precio Sí, no O sea, por eso digo Buenísimo Sí, sí, sí No, mira el final Get an Ethereum Custom NFT ¿Cómo así? El foundation Ah, su máquina Sí, sí, sí Pero pues la gente Como no sabe ¿Y cómo puedo ganar muchos corazones? Solo... Ah, con... No, donando Suscribiéndose Regalando Cosas Ah, ¿tú le dan unos corazones? Claro Ah, no, todavía Viendo, estando pendiente Sí, sí, sí Y tú haces de esas De esas preguntas Que hacen de apuestas ¿Cómo haces de apuestas? O sea, yo hizo Ah, sí Puede ser, puede ser Uy, pero no sé ¿No sabes cómo hacer eso? No, no sé Se va a acabar igual Sí ¿Y el chatbox? ¿El chatbox qué? Ahí en tu... En tu... Yo aprovecho Yo aprovecho Que somos pocos, ¿no? Para sacar los trapitos Al sol O sea, eh... Eh... El chatbox aquí O sea, yo me refiero En tu... En tu layout Sí Si sale en el chatbox Ahí nadie va a salir los... Los mensajes del chat O sea, si yo escribo, ¿sabe alguien? Pues escribe A ver, enviar ¿Puedo? ¿Puedo spamear? No, 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 no Ah, porque el moderador me, me castiga Bueno Voy a escribir Voy a escribir Un holy tímido Holy Un holy, un holy tímido Sí, yo he escribido un tímido drop some money ay si sale mira la carita ok ok me han dicho cotizadisimo cotizadisimo tu que crees que no tengo experiencia no 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 me disculpas la verdad que he sorprendido que dijiste que bonito que bonito drop some money mejor no canto con sin copyright ah también también cogen copyright porno tatarear y cantar pues quien sabe la verdad no se ehm con tu experiencia que te pasa pero es que cambiaron muchas cosas desde que yo de nuevo he streameado ahi dice que ahora uno si uno tiene tres strikes de copyright le cae le baja en el canal que pelle antes uno ponia canciones y toda la vuelta uy su maquina si ahora es mas delicado si sabes que si me pongo a tatarear el ultimo exito ejemplo de cualquier cantante pum te tumban el canal pues no creo que me tomen el canal ni una vez pero me van poniendo un strike supongo no se como es eso la verdad como ese rato no estoy medio terrible solo puedo tatarear canciones sin copyright de esas de de álbumes generados por youtube no se si si creo tatare pues nada aqui haciendo esta calvita que te parece como va que te parece como va la calva la calvita las boobies ya tiene cara de ser una femina que va a ser las boobies algo que vende bastante es los boobies no se porque jajaja yo tambien me pregunto sobre todo en este tema monomood soy creyente que vende mucho la personalidad del monomood jajaja que sea que sea tu personalidad exacto que sea muy buena personalidad yo la verdad cuando miro un monomood lo miro a los ojos y no baja la mirada en ningun momento osea full personalidad si? full personalidad exacto y todo el monomood me habla a través de sus ojos jajaja bueno vamos a hacerle a esta china el cabello la ropa todavia no se que hacerle pues haria hacerle como algo algo delicado pero osea que se vea fuerte pero al mismo tiempo como que es algo como delicado osea como que le gusta porque en este momento esta nena se ve fuerte osea se ve su musculito se ve fuerte si se ve fuertecita hacerle el flequillo esta como para la verdad del año esta como para la verdad del año no se si hacerla asi como como que sea desde el centro o algo asi porque la real la tienes desde el ladito si? ah si si tiene el mechonzote un mechon largo si exacto uno largo y otro mas chiquito pero es un poquito osea en alguno se ve como que la mitad y mitad no? y el otro se ve como que mas abundante uno que el otro igual como es si a mi pareceria el me gusta no me parece mal que sea esta puede ser ambos iguales y vamos a hacerle como una trenza pero no se pues ella ella tiene tres trenzas ella tiene tres trenzas en la real? no pues no son tres trenzas no osea tiene la trenza atrás y son rulotes ya son rulotes osea no tres trenzas no ah ya entiendo como dos rulos al frente exacto los del frente son como rulotes como si como como churquitos eso que parecen si que parecen un tornadito ahí pues si yo creo que esta bien dicho rulos la chica de los rulos pues no se podríamos hacer como algo asi como unos rulos o de pronto le hacemos dos trenzas de una vez podríamos hacerle dos trenzas de una vez y ser la sencilla okey a ver como se ve con las trenzas pero si le hace las dos trenzas asi si que haria como fiel a la no a eris pero pregunta esto ya no es ningún pedido ni nada no eso es es un monomot nuevo que tu quieres ver ah wey si puede tener una hello hello muy welcome we're talking in spanish que mas un que un viewer que nos que nos saluda gracias en english en english hey hey it's ok i'm enjoying the art thank you so much no 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 algo asi que te parece porque no le preguntas porque no le preguntas que opina y que te piensas de la art hasta ahora te gusta oye si no te tienes mas como aire de como de streamer como que pues pregúntale si 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 no como que dices dices hola pero no le preguntas nada es la conversacion exacto exacto no osea yo me refiero al tema que me estas preguntando a mi osea osea el ya sabe el ya sabe en quien esta inspirado este dibujo no no pues la idea es que no sepan bueno tampoco es que no sepan sino que la idea es que no se note al menos estos no no claro claro la idea es que no se note pero 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 obvio osea es que este no esta tan inspirado osea esta muy por encima osea como que si osea como que vi el dibujo cogí de pronto lo básico y luego ya cambie el resto osea como que pero sabes como se va a ver mas? si le hago dos dos trenzas nooo los de ah los moños ah el moñote ahora parece puedes preguntarle a los chicos que te acompañan si han jugado el final hay oye si si le gusta a eric si son mas a eric o mas tifa osea porque hay en bandos pues si 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 pues yo casi no juego eso entonces no se pregúntale pregúntale a ver a ver que te dice a mi me da curiosidad ah ok 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 ¿Has jugado Final Fantasy antes? No sé por qué, pero me siento muy timido Dale, dale, dale Salte tu zona de confort ¿Qué te pasa? Vamos a ver qué dice Ya le pregunté si ha jugado Final Fantasy ¿Me? No, he jugado World of Warcraft Ah, que no, que ha jugado World of Warcraft Warcraft El Wowsito Eh... ¿Cómo se dice? ¿Alliance? ¿O The Horde? ¿Cuál fue tú? El Horde Muy buena pregunta Sí, 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 sí A ver cuál era ¿The Horde? ¿O Alis? ¿O Sir Alis? ¡The Horde! ¡Sí! ¡Loktar hogar! ¡Uy, excelente, excelente! ¡For The Horde! ¡Ah, For The Horde! ¡For The Horde! Ya, ya, ya me cayó bien ¡Loktar hogar! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Palo Horde! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uff! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡No sé! ¿Los Monomoods son todos humanos? ¿O pueden haber humanoides? ¡Sí, claro! ¡Pueden haber humanoides! Yo quiero hacer una... 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 Una vuelta de... De... ¡Furros! ¡Pero hacer puro burros! ¡Eh, Moe! ¿Te gusta... ¿Qué piensas de... ...Furri Monomoods? ¿Qué piensas de... 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 Le pregunté si le gustaría un... Tauro en Monomoods? A ver si responde... ¿Qué piensas de... No sé... Siento que acá le falta como a... ¡Ah! ¡Mira! Le puede hacer como... No sé... ¿Cómo así? ¡Infinity! ¿Sabes que el chico... El chico jugó... ¿Cómo se llama el jueguito que nosotros jugamos? El de... Infiniti I've played since... ¡Ah, mira! I've entered to League of Legends ¡Ay! League of Legends And then some blockchain gaming Jaja, that can be great Axis Axis Infinity, maybe? Tauron Female Ah, no sé si él haya jugado... ¡Uff! Tauron Female Have you... Have you played Axis Infinity? O... O... Uy, un Tauron Female Imagínate Uuuuh... Yes With big... With... With... With big milkies Una... Una Tauron... Una Tauron Pardeña Una... Una Tauron... Una Tauron... Ese... Eso sueno... Horrible Sueno muy mal... Horrible, sueno No engine platform games like... Oh, ok, ok, ok Que la de la niña Que la de la niña I play in deathmage I'm female troll warrior Oh, mira Mago, magito Un deathmage Y female troll warrior I like female trolls We can maybe We should do like fantasy style Monomuts Algo así como Que hagamos como Monomuts de fantasía Si Sería chévere así como elfos O sea, como se vería una ronda De elfos, una ronda de trolls O algo así Sería chévere, no? Si, si Ahorita que viene Halloween deberíamos hacer algo como Ya que Ya que el compa Mue Nos contó sus razas, cuéntale tú Ah, si, si Si, si, si Ay, Dios mío Como que me enseñas a mí a ser social Es como que Es como que Tengo una pregunta ¿Era un milky Blu delf? No Los milky Los milky son los tauren Ok Eh... Eh... Blu delf Eh... Blu delf Priest Ah, y a veces Un death priest O mage As well I like Blu delf Si, si, si Si, si Era la pípica La menos ali Digo, la menos La menos horda de los horda Si, si, la menos horda The last hord of the hord races That was me I had like five characters ¿Cómo se dice los chicos bonitos? Los chicos bonitos de la horda The... The beauty ¿Cómo es? The... The cute guys The cute... The cute guys The cute guys of the horda That was the cute ¿Qué te parece esta? Mira Parecen orejas En vez de... En vez de... En vez de... En vez de... Te tomaste en serio lo de los burros, ¿no? Parecen orejas ¿Y si algo como una vaquita o algo así? ¿Cómo se dice en inglés? Algo tipo así ¿Cómo? ¡Mira, mira, mira, mira! Like a... Like a cow Sí, parece una vaca Con dos... Con dos tipos de orejas Qué locura ese personaje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, siempre es muy bien I also had a lot of characters Like... Like portraying them Like... Try the races To see which one is... I feel better But... Yeah, I like the... The... My favorite were the ropes I don't know I like to be... Sneaky Sneaky snake Mira, sí, sí, sí quedó No, le estaba contando que... This design with rabbit ears can be good But I don't know No, 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 no Like no, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no I think that's pretty The cat is so good No, no Yes en el caos mira esas bubalumbas mira esas bubalajumbolas oye si mira mira eso con esto voy a intentar, como diría en inglés puedes crear nuevos personajes de monomood preguntando a los espectadores es una buena idea crear monomood con el chat sería genial vamos a añadirlo sabes? voy a hacer voy a hacer que las bubis se vean más apretadas esta es la trick voy a hacer más apretadas como her bubalas ser más apretadas la bumba pero... para hacer más apretadas tengo que hacer algo así y y y la cosa aquí tal vez algo así y algo así espera, espera, espera es que interesante como pasó desde Ayrid a esta esta baja la 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 esta la 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 puedes meterle cosas persas si, 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 seria chevere, no? esperame, esperame pero tiene que tener bubis espera, espera, espera así no, así no wait, that's it let me check first server la vaguita la vaguita la vaguita la vacota como se dice eso en inglés? la vaquita, la vacota lilcao, bitcao bueno, a ver, es que tiene que ser como así no, espera, espera espera, espera tiene que ser como como así, es que no sé como apretársela bien te referencias referencias persas nooo a ver oooh, mira que arte tan bonito que me mandó yo estoy en ese discord no, 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 me lo mandó en privada ah, ok, ok, ok en estos personajes pero es difícil porque está lleno de flores no puedo ver bien como el traje pues puedes mostrarlo mostrar la foto aquí en la pantalla si esperame esperame dale sniping sniping tool aquí está la referencia no la embarré espérame te vuelto espérame espérame casi acá esta espérame espérame abro esto espérame 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 no se como que no pude hacerle las boobies tan apretadas tranqui tranqui mira 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 a ver debubies apretadas aunque por temas de por temas de ese si no lo puedes mostrar te mando aqui al disco si al disco al propiedad ese si no lo puedes mostrar por temas de censura como si de ida si 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 le voy a le voy a poner la a ver a ver si listo algo asi querias hacer algo asi pero creo que va a tocar hacerlo con con la con las sombras osea no con la luz si me va a tocar asi con las sombras ahora que le miro entonces vamos a reducirlo asi algo asi y vamos a ponerle este este vestidito chevre que no hay mi mamá de like version style jacket que uuuu uuuu podria no 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 mientras yo a ver si me pido alguna chocolatinita que te pasa como es el cuello puedes como así ah pero esto es como un hombre esto es a mío creo que es como un hombre y este es el hombre no, no, no no, no, no de pronto me extendamos las trenzas dios este personaje está un poquito está un poquito, un poquito behind every piece is a oh every piece is a story that's amazing that makes it play instrument for the female oh that male oh he's playing he's playing the flute for her ok that's super impressive and that's super cute that's super nice this is good art oh, let me check the new ones oof that was really good oh, look what was that? I feel a little bit like AI AI que me mando unas que me parece que una parece como como hecha por parece como si fuera hecha por una que parece hecha por la por la inteligencia artificial hay otras que son como hechas a mano no sé I don't know if one is mira 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 estos detalles de los detalles these are all handmade one by one oh that's amazing I wish I could make something like that oh you can try maybe you can try with some oil painting maybe oil painting maybe would be nice to make the colors first like traditional and then you can try yeah this is oil painting oh okay it's amazing mira mira este detalle de los de los de los ojos y de las vamos a hacerle algo así como let's do something like this but I will do something like mira yo le haría algo como en el centro no crees mira le estoy haciendo como los como los detalles del oh como el arito si 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 una joya como las joyas pero que le haría en el centro yeah ya la campanita de la vaca si estaba pensando en eso si la campanita de la vaca pero no se como como de pronto no tan campanita sino como si fuera un dije o sea que tuviera forma de campanita algo así estaba pensando en la campana pero no se como pero no como o sea o sea con la silueta de una campana ya intenta ver como te queda porfa a ver o sea que sea la silueta de la campana mmm a buscar campanas dije campanas tiene que haber dije campanas si mira que están mira este espera 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 este es precioso algo así sencillo porque si lo metemos a Mimo Chino tampoco se vería sobrecargada ahí está ojo con el copyright si 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 mira mira esto algo así y que acá llegue como un arito y luego baja otro arito y luego baja una que dijo el muchacho y dijo what if we can make something like really different traits es como un fete lo que dijo el chico si está dando un fete de un arte así pero con diferentes traits ¿sabes esa cara que mandar es la sonreír? ¿cuál? si 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 se reír y aparece en la pantalla ¿qué te ha parecido esta vaca? yo creo que está chévere si no me gustó le podemos poner como pintas de vaca por acá no sé está bonita la vaca el escote que tenga manchas de vaca como si fuera como si fuera vitiligo pero manchas como si fuera vitiligo pero manchas algo así eso es increíble es increíble hacer algo así espero que artistas sell their art en la fundación o algo así que pueden tener la blockchain ¿cómo? 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 esto está chévere aquí tengo que apurarme estamos perdiendo mucho yo me estoy distrayendo mucho ¿por qué? ¿deberías ir más avanzada? claro porque la idea es terminar lo voy vamos a ver si alcanzamos por ahora vamos a sacar las referencias me está mostrando una foto me está mostrando una foto para que te guíes me está mostrando me está mostrando una foto de un traje de una compañera para que te puedas guiar dale dale me pareció un poquito me pareció un poquito me pareció un poquito me pareció un poquito me pareció a ver ah mira ya pues yo estaba pensando en que de pronto hacer las manchas no en el traje sino en la piel como si fuera como si ella tuviera vitilismo ¿sí? ya sí, sí, sí queda como algo de fantasía raro chévere ¿sí? no sé ¿qué te parece? mira, mira cómo se ve si toca mirar pues a mí me parece me parecería que vendería más el traje el traje pero es la típica entonces por eso tú sabes que la típica vende lo cliché vende pero qué chévere darle 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 y te la quieres quitar y menos se la vas a quitar para quitarla tengo que escucharla otra vez desde el comienzo tengo una pregunta una pregunta que no sé no sé no sé qué tan bueno sea hacerla por acá pero voy a aprovechar para hacértela quiero 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 ya por fin sacar la la rapid card ah ok eso digamos eso tiene algo para que para que te den algo si tú me la si me va a entender si tú me la ah ¿le referido? sí no sé si quieres voy a esperarme si quieres voy a esperarme si quieres reviso reviso si tienes referido pero cuando termines comerciales de 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 si si pero espera dale no dale tranquila y cuando termines a ver aparece que si hay referidos parece que si hay entonces termine el que el stream te busco el código a ver yo juraba yo juraba que íbamos súper adelantados con este stream si si pero no no mira las dos y media digamos una hora y la idea es que yo pueda hacer ideas hacer esto en dos horas o sea completarlo en dos horas vamos a ver que tan rapidazo es porque si alcanzamos a hacerlo en dos horas uff será espectacular te imaginas sacar un personaje por dos horas este personaje está loquísimo tiene dos orejas tiene cuatro orejas cuatro orejas de vaquita y no tiene sentido o sea esta vaca no tiene sentido porque decimos aquí o sea no tiene sentido con el resto y todo empezó con Airit no si si todo empezó con Airit y y mira no tiene nada sentido no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido estaba mirando que no importa no importa si haya sido aliado ¿cómo es esto? aliado de Twitch de antes ellos no te quitan la cosa de aliado porque cuando de afiliado es porque yo pensaba cuando yo iba a volver a streamear yo ya no tendría eso porque yo duro mucho tiempo sin estirar voy a comer y voy a volver en 30 minutos de acuerdo muchas gracias estaré aquí muchas gracias por tus referencias sí gracias sí entonces yo pensé que pues llegaría y me iba a tocar cumplir con las metas otra vez y tales pero no parece que ya si los cumples una vez ya puedes seguir haciéndolo pues me pareció así la verdad no sé cómo funciona la verdad pero me dejó como que por ejemplo yo puedo recibir bits la gente se puede suscribir y eso antes es como que tienes que tener al mínimo mínimo tres vistas o sea tres viewers promedio algo así para poder recibir eso algo así como que es y bueno si o menos pues tenemos tres estamos cumplidos mucho amor y respeto muchas gracias mucho amor a ti Gracias Después tienes que sacar tiempo para sacar el stream del vicio ¿Del vicio? ¿Cómo se ve? ¡Ah, sí! El stream del vicio Del vicio Del vicio Que me ponga a jugar, sería chévere jugar algo A ver... Va a abrir el stream Sí, ya Es más Es más Voy a abrir Steam Y voy a ponerme a jugar yo ¿Qué te pasa? ¿Qué tal, ah? Ok Un olor Anta va a Chanel, copyright Oiga, pero el stream no puede ni cantarlas así Yo no sé Supongo que no puede uno demorar mucho O sea, no puede cantar mucho Pues debería, porque hay mucha gente que hace covers y eso, no sé cómo funciona ¿Verdad? Pero no son monetizados Pero no es que yo busque mucha monetización, ¿no? ¿Qué es eso? Tres viewers, dos viewers Ay, Andre Tú no has jugado el regalo de navidad que te dimos ¿Cuál era el regalo de navidad? ¿Cuál era el regalo de navidad? Ufff, qué golpe Jajajaja Jajaja ¿Cuál era de todos? Ustedes me han dado bastantes cosas ¡Aaaaah! ¡Ya me acordé! ¿Cosa es que llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo así, cómo se llamaba? ¿Cómo el que, el que, el que, el que.. ¿Cómo era el de Carlos? ¿Que Carlos me dio? ¿Con la plata de ustedes? ¿No sé? ¿Qué cosa? ¿El de Carlos? Ese era otro ¿Te acuerdas que Carlos me mandó uno? De parte tuya Ese era otro, un juego Ese era otro juego Creo que era Que había una promoción, algo así ¿Te acuerdas? Ah, creo que como que sí, pero no No, ese no era, ok, ok ¿Cuál era el regalo? ¡Ya me acordé! ¿Qué debas? ¿Qué debas? Creo que era un juego del que te sabes el nombre ¡Ah! ¡Ya me acordé! Dios mío Remasterizado Legendario Mi legendario Que no me esperabas Mi legendario Toca mirar a ver si puedo Estimular en este PC Te desperfeccional ¿Qué? No, te lo perdono ¿Te imaginas? ¿Cómo que voy a streamearlo yo? Voy a streamearlo yo en mi canal de YouTube Y en YouTube, imagínate Ni siquiera en Twitch, sino en YouTube No, no Voy a streamearlo yo en Stardeo ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? No me sabía, no me sabía Claro, pero ese es el de este man Dalas Que se quería sacar como un YouTube Ah, creo, 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 creo ¿Cómo te gusta eso? Si no Dios, qué emoción ¿Y sabes qué? Hoy quiero streamear ¿Qué número? A Dragon Age ¿Te lo vas a streamear todos desde el inicio hasta el final? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero yo no Tengo que tener una guía en la mano Porque si no me da vaina Pero hambre Me daría vaina Dejar vainas ¿Y si no? ¿Cuál es la gracia? ¿Te imaginas? Yo voy a tener una guía ahí a la mano Y decir Bueno Esto es con guillito Y infácil Porque vamos a disfrutar la historia O sea Nos vamos de historiadores No nos vamos de De competitivos Sino de historiadores Y aquel que no le guste Pues no ve Zero viewers Zero viewers ¿Qué es esto? Como que Twitch como que Hombre Te pago para no conseguir ese contenido Estaba mirando Estaba ¿Te imaginas? Hombre No No, no Por favor Por favor Ahora que lo pienso, tiene como una pinta doyacat también No, este personaje es una mezcla de muchas cosas Yo estaba viendo ahorita en Steam, y salió un juego de Yaya Que está muy caro ¿Muy caro? Vale 300.000 Uff Como 100 dólares Pues acuérdate que si tú lo vas a comprar allá Ah, y a ti los juegos te lo abran para ti los juegos son más caros Pues no, porque tengo VPN ¿Pero si funciona? Si, si A ver si yo todavía tengo una tarjeta colombiana La de RAP Si, si, si Si, si, si Si, si, RAP O sea, te sale el Steam Ah, bueno, como si estuviera acá Si, 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 porque se nada ¿Entonces que la tarjeta colombiana puede hacer esa vuelta? Si, yo creo que si O VPN Ah Ah, bueno Sería muy fecha si no Si, si, no Pero son muy caros Si, porque ¿Y cómo? ¿Y cómo? La cuestión, ¿y cómo se pasa? El que inventó el VPN Dios mío, señor Jesucristo Que Dios lo bendiga en la vida Para siempre No, a ver, va a ver que Pichas por, va a ver que Va a ver que tienen mis juegos en descuento Estoy vitrineando Ay, si hay uno en descuento Pero no, o sea, no quiero Algo así era como los aretes No sé, pero ese personaje salió No, terminó siendo muy bacana Obvio Tiene como una mirada chévere Tiene como una personalidad bacana Exacto Tiene una personalidad bacana ¿Qué te pasa? Hasta falta que tenga ese, 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 ese trajecito de vaquita Y mejor dicho Queda suculenta ¿Qué te pasa? Cochino Estás travieso ¿Qué hay? Ah, no, no No Va a ser como una corbática Aquí Pero no, me parece, me parece como más chévere que tenga manchitas de vaca en la piel Que, que miramos como que se ve mejor Ya, pero no se vería tan, no Si Pero, pero bueno Es verdad que con, que si le ponen manchitas en la ropa no se puede hacer la, como de, como que eso no es muy árabe que digamos Si, no, 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 no Es que no sea, o sea, que todas las referencias no se noten de donde sean Ya Ya, la gente sabe que de donde son, pero la idea es que se fundan ¿Por qué está esa referencia donde es? ¿Ah? ¿Esta es de referencia a qué? ¿Qué cosa? Esta, esta vaquita Porque Aeryth ya no tiene, ya no tiene mucho, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Bueno, pues sí No hay idea Como que me inspire en ella La prima furra de La prima furra de pronto Pero tiene orejas, acá Tiene orejas humanas Y tiene orejas de vaca en la cara, en la cabeza Oiga, sí O sea que para los chismes está buena Está buena para los chismes Pues hasta las vacas les encantaron Ay, qué chismes Las, 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 ¿qué? Las vacas les gustan los chismes Así, no sabía ¿No? Y puede ser que sí, ¿no? Sí, las vacas les gustan O sea, hay algo nuevo y se comienzan a ver Y a acercar, ¿qué es así? Y a hacer nueve Sí, 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 sí Así son, así son Las vaquitas Pero buena combinación, ¿no? Sí, ¿no? La vaca, árabe Y todo comenzó con 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 Quien te quería hacer las Las orejitas de Perdón, los moñitos de Eric Y parecieron Orejas de vaca Y yo dije, bueno Pues vámonos por ahí Es que son como Como que dice Bob Ross Bob Ross dice a veces El arte son accidentes Bonitos Accidentes Accidentes Y quiero que en ese momento aprovechemos que también estamos hablando de furros Sí, 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 sí ¿Por qué estamos hablando de furros? Por la tauren Por la tauren Ah, por la tauren Sí, 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 sí No, o sea, es una combinación de todo De todo Y no, sí, este personaje ¿Cómo lo vamos a llamar? Este personaje se llamaba pues Marron 4 Pero No, darte un nombre así Sí, sería chévere como para hacerle un Un lore, ¿no? Un nombre de vaca Clarabella Clarabella Pero es que llama la de las La de las vacas Vaqueras Ah, mira La señora Calloway Calloway La otra era Mariana Pero si era Calloway No era la prota No, ella era la La de negro Maggie 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 Señora Calloway Grace Grace era la otra Y falta ¿Cómo me llamaba? Clarabella Falta Clarabella Pero no sé Esta se ve como una Princesa De algún De algún Reino vacuno Sí, sí, sí Algún reino Vacunillo Ahí se ve un poquito La La apretadinha De las Mujillas La vacuna La vacuna A ver La vacuna La vacuna La vacuna Esa es bonita No me vas a deberme A las aventuras De la señora Calloway Esa es la Esa es la La roqueta Biomutant Vale 54 mil pesos Está barato, ¿no? Sin descuento Sin descuento A full precio O sea, 54 mil 500 ¿Por qué lo bajaron? Le pasó como a ¿A qué juego fue que le pasó eso? ¿A No Man's Sky? ¿A qué sí? No 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 Que lo sacaron Y que después le bajaron el precio Al juego ¿Qué sabe? ¿Has visto algunos casos? ¿Por qué no bajaron tanto? Porque juego Ah, como a cristales ¿Te esperas? Eh, como a muestra un botón Sí, cristales A ver si le suben las reseñas Me imagino Sí, es que cuando A ver, las reseñas son un poquito más ardias Cuando el juego no vale lo que Lo que cobran Ay, ¿cómo no? Yo mandaría reseñas ardias Yo estoy bajando Esperándose a que me baje Precios de wallpaper Enjin 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 Ah, esta 9,5 Pero ese full precious Acabas, esperas que baje un poco se hace un poquillo para que sea affordable para que se pueda affordar para que sea affordable necesito que baje esos 9 químites para un poquito no affordable un poquito no affordable un poquito no affordable wow 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 ya tengo 6200 corazones andre 6200 wow ya casi alcanzo el activate mode only chart menos mal le subi porque eso se tenia por el piso te imaginas uy como asi los viste cuando yo no los he usado yo le quería tirar un antes de comenzar el stream yo los habia subido pensando que si que la gente no llegaria tan raro que la gente no llegaria tan raro mira ya tiene 6000 ya casi llega a las 10000 para reclamar los los nuggets los nuggets los nuggets valen los nuggets valen cuanto de los nuggets valen 100k al menos me lo subi los nuggets valen mas Sí, porque voy Debería ponerle como un collar o algo, mira De pronto es collar, pero no sé que están No sé Pues no porque te haga falta que le pongas el tema del vitiligio Pues sí, ¿no? Pónselo y miras ahí, si le falta algo De pronto, a ver, espera De pronto algo aquí como que cuelgue Como así, no sé De pronto una De pronto algo así Que sea la misma tela No sé Pero falta aquí De pronto así, con las mismas manchas No sé Porque yo a ti primero le hacía las manchas porque no sabes qué tan cargado Sí, sí, de pronto al final se ve muy cargado Y no sabemos Bueno, para ahora vamos a seguir así Esta es la Esta sería entonces el Vamos a escogerle unos labios más gruesos Ay, pero esto de pendeja Yo borré la Esto y esto es lo que me tiene definida Acá la nariz No sé De pronto lo hagamos más Así Se la ves con boca grande o con boca pequeña No sé De pronto no se la definamos por ahora Va a definírsela con las sombras Y miramos a ver Porque por ahora se ve bien así No tan gruesa Vale Vamos a Aplicarla así Vamos a escoger un marroncito Como por acá Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que así Uy, las arechas también peñas Espérame Entonces ahora me lo pongo acá Y vamos a ver acá Voy a arreglar los aretes Que están un poquito Yokis Los areticos Que están un poquito no definidos Algo así Algo así Algo así Te imaginas Que les iba a jugar esto Mass Effect Sería genial Es espectacular Por fin Yo empecé a jugarlo también Iba bien Pero no me acuerdo Lo dejé jugar De pronto la imagen O Dragon Age Dragon Age también Si para Mass Effect Sería bueno Que tuviera el mejor PC Para ponerlo bien Full calidad De pronto De pronto De pronto Dragon Age De pronto Dragon Age Se puede Si Lo malo Lo único malo de Dragon Age Es que es muy bien dicho No Pues si Pero pues No puede molestar Es que Pues Mass Effect También tiene su nicho Pero De pronto Es más espectacular Me imaginaba Empezar al gráfico Y todo eso Vamos a poner Un poquito De sombrita Por acá Porque 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 si Porque yo lo digo Un poquito de sombrita Un poquito de sombrita Vengo así Bueno Dejamos así Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Que colorcito marrón Vamos a echar No Vamos a echar Sombra Multiply Porque No estamos atrasando Muchísimo Ay Si, si, si No hemos atrasado Muchísimo A ver Esto acá Un momento Y lo resto Para poder ver La forma De la nariz La nariz De vaquita De vaquita O no Algo así Y luego Algo así Con el corazoncito Y luego Por aquí Y luego Tengo algo así Y luego Tengo algo así Y luego Por aquí Con la herramienta Yo voy pasando Almoza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cualquier gozita Me vuelvo a asomar No, no, no Está bien Chao, chao Chao, chao No, no, no Lo ponemos Se quita Ahí está No, no, no Yo creo que lo que hago Es seleccionar Donde se van a ser las Las sombras La embarreo Horrible Me quiero atirar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ah 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 hacha para pintar y 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 las sombras falta la sombra de los ojos y 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 no se ve mal no se ve mal de pronto ve tanto por ahí y vamos por los highlights y 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 vamos a poner y y y y y y y la vaquina bueno y 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